hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal bienvenidos a café arte y scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con otro reto para el grupo de cerecitas arte y scrap en esta oportunidad tenemos que realizar un tag shaker de primavera la verdad es que algo muy 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 sencillo de realizar pero bueno este ya está entrando la primavera y tenemos que hacer cosas de primavera no voy a dar medidas en específico porque voy a utilizar una carpeta reciclada para hacer mi tag entonces bueno no va a tener una medida en específico lo que sí voy a hacer es pintar esta cartulina y bueno empezar a hacer el tag que tengo en mi mente entonces bueno los dejo con el paso a paso creativo espero los disfruten y hablamos al final no 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 ¡Gracias! 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 Ok, bueno, vamos a hacer un resumen aquí rapidito, porque bueno, ayer se fue ya la luz de día y no pude continuar. ¿Qué hice? Troquelé, troquelé, utilizando los troqueles de hojitas, me hice así como un fundito aquí, no lo que saqué aquí, troquelé otra cartulina verde, fíjense que no es el mismo, y lo coloqué en la parte de abajo, ¿sí? Esto fue lo que hice, e igualmente así con la abejita acá, ¿sí? Troquelé una abejita, no mentira, esta abejita me la habían regalado, y entonces bueno, la coloqué allí para que quede de fondo. Por detrás, ¿qué hice? Le coloqué como pude, jajaja, cinta de doble contacto, porque me parece la más ideal para pegar el acetato, en algunos sitios como decir, estos que están acá, que son bastante finitos, ¿sí? Sí, le voy a colocar un poquito de gluxiacen, a ver si así me pega, espero que sí, y bueno, vamos a pegar el acetato acá. Antes de hacer esto, lo que voy a hacer, porque mi idea es colocar esta muñequita, esta chimoltrufia, que tenía coloreada ya hace un tiempito, ¿no? Bueno, y bueno, y colocar que sí, unas palabritas acá, el spring, primavera, bueno, voy a sellar el gelo y voy a sellarle otras hojitas, que de este set de sellos que tengo por acá, voy a sellarle unas hojitas también por acá y unas cositas. Antes de colocarle el acetato, porque si yo le coloco el acetato, le coloco el foami, ya no me va a dar este como instabilidad, ¿sí? Es como un consejo que les doy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sellar para colocar lo que es el foami, el acetato y luego el foami. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!